¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¿Cómo estás, compañero? Miguel. ¿Cómo vas? Bienvenidos a Juego Abierto. Este juego abierto de mitad de semana, ¿no? Es un poquito a la izquierda. Ahí, ahí, ahí. Fantástico. Eso para cuando cambiemos de tema. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Muy bien, contento, como siempre. Ya nos está volviendo costumbre todos los días por la semana. Está bien, correcto. Aquí estamos. Bueno, pues nada, oye, hoy tenemos cosas muy interesantes porque hay todavía resaca clásico. Mucha. Y mucha. Y empezó a hablar gente que de esto sabe mucho también. Ya en los días posteriores. Ayer en una radio española, César Luis Menotti, que en su día entrenó al FC Barcelona hace muchos años y ya se sabe de la corriente menotista, habla sobre Messi y dice, leo es como un cazador de codornices, caza mil y el día que caza 999, el día que no caza una, dicen que no está bien, que no tiene puntería. ¿Eh? Bueno. Eh, Ketijugues en Ser Cataluña, se llamaba el programa. Y dijo más cosas, ¿no? Bueno, si ya la repasamos. Sí, sí. Tiene, tiene, dijo otras interesantes como el día que Messi no resuelve, ¿a quién culpamos? Setién llegó con un discurso, lo intentó llevar a cabo, pero ha cambiado y ya no hay ninguna diferencia con Valverde. Claro, es que es lo malo de cambiar de entrenador a mitad de temporada. Y además, cuando era líder el Barça, que ahora, pues, cuando las cosas no funcionan, ¿y ahora qué? Y ahora qué hacemos, ¿no? Y un tipo que salvaba siempre los, al Barça, los muebles, como es Messi, pues, yo creo que en este caso tiene razón Menotti, está, o da a entender que está como peor acompañado que en otras ocasiones, ¿no? Y eso se ve, el Barça no funciona bien. Y Messi no va a hacer siempre todo por el equipo, ¿no? A ver, solo. Primero decía que el día que no está Messi, falla una y entonces que se va a preocupar más, por lo que pasa en el Barça más que sobre Messi. Te vamos por parte. Que el engranaje funcione y luego Messi es la guinda. Yo entiendo lo que él quiere decir. Claro, que Messi no anda bien es verdad, porque Messi antes tenía tres ocasiones de gol y por lo menos se mandaba a guardar una o dos. Hoy en día ha tenido, y no por el último clásico, el mano a mano que tuvo con Courtois sino en otros partidos donde el Messi de la era Setién se ha acostumbrado más, si dejamos al lado la goleada contra Leibar, de ser un pase gol que ser un definidor porque no está definiendo tanto repito, si dejamos al lado los seis goles contra Leibar. Correcto, dice no estoy preocupado por Messi sino por el equipo. La semana que viene el Barça a jugar un partido y Leo se aburrirá de hacer goles. Tener a Leo no te garantiza la Liga ni campeonato se garantiza que te estás ahogando que si te estás ahogando te puedes salvar. Es verdad. Exactamente o sea, tener a Leo Messi no es un seguro de ganarlo todo. Tener a Leo Messi es tener esa cosa que los demás no tienen. Ok, pero para eso tiene que funcionar el equipo es que esto, mira, lo dijimos ya el otro día el mismo lunes, porque la gente ya estaba diciendo cosas un poco increíbles un compatriota de Leo Messi y de César Luis Menotti el Loco Gatti dijo en una televisión española que parece un exjugador y bueno, se nos va la cabeza ya, pero qué estamos diciendo. También hay que ver quién lo dice, el Loco Gatti un grande en el arco, pero también después de que tomó los micrófonos dice cualquier cosa a ver, lo de Messi lo de Messi es cierto, ¿no? Lo que dice Menotti. Yo lo que me pregunto siempre es, parece que Messi jugara no sé, con Miguel Serrano y José Baus al lado, porque un equipo que tiene a Busquets que tiene a Arthur, que tiene a De Jong, que tiene a Rakitic que tiene a Griezmann, que tiene a Ansu Fati, bueno, que hemos visto que el chico es bueno, que tiene, a quién más se me queda por ahí, bueno, que tiene tantos recursos es imposible que... Cuando está bien, bueno, Suárez está adicionado pero cuando está bien, hace parte del conglomerado que lo mencioné, que tiene que tiene tantos recursos ¿Cómo puede ser que si no aparece Messi ese equipo no juega nada? Si no aparece Messi, nadie levanta la mano y dice, aquí estoy yo, que lo hace Suárez, de vez en cuando, cuando Messi no aparece y bueno, los goles los hago yo. Eder Sarabia, se ha hablado mucho en España durante estos días, porque hay unas imágenes que le dejan mal a Eder Sarabia, el asistente de Quique Setién, el segundo de Quique Setién que en el banquillo pues dice cosas, dice cosas fuertes ¿no? Dice, pero ¿cómo es posible que este jugador haga esto? Y no se tapó la boca entonces todo se le leyeron los labios Incluso hubo quien, hubo una televisión que repasó momento a momento lo que iba pasando en el banquillo y lo que iba pasando en el partido con lo cual ya empezaron, pusieron en contexto empezaron a asociar lo que él decía según que jugador, Semedo Artur, el mismo Piqué, el mismo Griezmann, claro, ese puede ser el sentir del aficionado del Barça y el segundo entrenador se tiene que cuidar muy mucho pero cuando el segundo entrenador dice ese tipo de cosas quiere decir que algo ahí no funciona pero no funciona desde hace tiempo y ellos querrían que funcionase, pero no funciona los automatismos con Guardiola o el primer año de Valverde no están entonces, claro, ¿cómo luego va a llegar Bese a salvarte? Pues sí, pues en casa puede hacer tres goles o cuatro a Leibar pero ya fuera, según qué partidos ya va a ser más complicado Es que el que entró en un coma, ¿no? o perdió el conocimiento antes de que despieran a Valverde por allá en enero en la Supercopa y regresa ahora y se levanta ahora y ve partidos del Barça ¿Y qué ha pasado? No, pero no va a notar la diferencia o sea, no se va a dar cuenta de que es un nuevo entrenador porque, es más, yo te digo a este tramo me parecían mejores los partidos de Valverde a cuenta gotas pero me parecían mejor jugados que los que lleva con Setién es que, a ver, del Barcelona de Setién vive un partido que tú digas guau, magistral sí, es verdad golearon al Leibar partidos que se ganan con Setién o con vos o con Dios del Banco Mira, te voy a decir uno contra el Athletic Club de Bilbao en los cuartos de Copa no jugó mal el Barça pero no algo para decir guau, le damos de pie es más, el mejor partido del Barça esta temporada prácticamente fue el de la Supercopa contra el Atlético de Madrid que fue a raíz del cual echaron a Valverde sí, sí que Barça ahí no jugó mal y que si no hubiera sido por el Bar hubiera terminado ganando 4-2 o 4-1 pero volviéndolo a lo que dice Menotti tiene razón es que todo se le carga a Messi y es verdad también que Messi jugó yo no le recuerdo un clásico más bajo a esta Messi yo no le recuerdo un clásico peor jugado que este del domingo del que fue, sábado también un poquito el gesto el gesto se le veía, bueno es más, a mí me recordó al Messi de Liverpool al Messi de Roma en cuanto al gesto no en cuanto a luego no aparecer porque aquí sí que apareció pero falló pero en clásico claro, apareció, falló pero no solamente esa jugada mano a mano yo vi casos donde la pelota se le iba larga donde quería tocar, buscar una pared y no le salía y eso es raro en Messi y sobre todo lo que está fallando mucho en mano a mano que no es normal en él obviamente la edad pesa todo esto pesa bueno, era el Messi que falló los mano a mano en Valencia y en los partidos anteriores al partido del Eibar lo único que había metido es cuatro goles bueno, tenemos un Benzema por ahí voy a dejar a Messi por aquí no tenemos un Benzema hay que hacer un Benzema hay que hacer un Benzema ¿por qué hay que hablar de Benzema? porque Benzema es ese futbolista que cuando el Madrid está muy bien él está mal y cuando el Madrid está mal él está muy bien o sea, parece que va un poco al contrario un gol en los últimos 10 partidos de Liga y un solo gol en este nuevo año en 2020 a ver es que yo creo que fue frente al Atlético de Madrid en el derbi pero claro dice bueno, los primeros 15 partidos 12 goles y como bien tú dices en los últimos 10 partidos un gol y bueno este muchacho de repente pega unos bajones en ese sentido no es fiable aunque es un tipo que lleva 11 años en el Real Madrid dando muy buen nivel siempre en el ojo del huracán porque han querido siempre que fuese goleador y para mí es un 9 con alma de 10 pero nunca ha sido suplente salvo aquel año con Higuaín que se repartieron un poquito la titularía y ya está y ahora va a ser menos suplente porque no hay un 9 de su categoría a ver, yo creo que seguir discutiendo que si Benzema es un gran goleador un goleador de 20 goles por temporada no lo es es un número 9 pero que juega con un 10 en su alma en su corazón y en su estilo tú le tiras a Benzema un tanque de guerra y te lo mata con el pecho y te lo duerme y te lo entrega una pelota redonda porque es un jugador muy técnico tírele lo que le tires con marca o sin marca es un jugador que siempre hace jugar a su equipo pero ya sabemos que no es un goleador como Cristiano Ronaldo es que se le fueron 50 goles y Benzema no lo era pero sabes que Benzema no lo iba a reemplazar se le fueron 50 goles pero el año pasado Benzema tuvo su mejor año a nivel goleador en el Real Madrid en el inicio de esta temporada era su mejor inicio como delantero en el Real Madrid entonces dices bueno pues ha tomado esa batuta él si bien nunca va a llegar a los 50 goles pero por lo menos si otros hacen goles también pero claro en un momento de la temporada tan importante como este yo sé que el Madrid viene de ganar al Barça pero claro viene de fracasar frente al City veremos la vuelta se te cae tu goleador pero el error también es reemplazarlo con Jovic porque ¿de dónde venía Jovic? no era de Leintran Frankfurt venía y le demostrar que era un tipo con gol si vos me decís que a Jovic lo trajo el Sevilla a Jovic lo trajo el Betis a ver el Betis se pudo traer a alguien como Fekir que era de lo más grande que tenía la Liga o de los top 5 jugadores muy fichables y vos me vas a decir que el Real Madrid lo que tiene para reemplazar a Cristiano Ronaldo como 9 es a Jovic yo creo que desde ahí empezamos mal desde ahí se empieza mal porque incluso trayendo un 9 titular ponele estilo Lewandowski estilo Harry Kane tú no tienes ningún problema en Benzema en ponerle a una banda porque cuando jugaba Cristiano Ronaldo los goles aparecían Benzema por una banda y Cristiano como 9 acuérdate la tesitura era la de oye fichamos bueno el Madrid pensaría fichamos a un jovencito con futuro o fichamos a un tipo ya que se haya hecho como goleador como puede ser Lewandowski o como puede ser Cavani y yo creo que la idea era esa o Harry Kane pero había que poner mucho dinero encima de la mesa y prefirieron a Jovi pero Florentino antes no tenía problema ¿no? ¿cuánto cuesta James? 80 ¿cuánto cuesta? pero porque ahora tiene miedo claro pero date cuenta si paga más de 100 millones por un Lewandowski o un Cavani o un Harry Kane Harry Kane es bastante más joven pero por estos dos primeros ¿qué pasa? que te duran 3-4 años y en el sentido empresarial pierdes dinero ya luego no lo puedes vender por lo mismo o por más pero en 3 años con un buen refuerzo lo que te hace ganar correcto con un refuerzo o sea un Lewandowski en la liga Lewandowski yo no creo que te baje de 20 goles por temporada pero seguro 38 partidos pero seguro y el Madrid yo creo que tenía que haber hecho ese esfuerzo yo siempre pongo el ejemplo este momento que hago en esto siempre pongo el ejemplo de hace 12, 13, 14 años con Van Nistelrooy un Van Nistelrooy que parecía que se caía bueno pues le dio al Real Madrid dos años perfectos y que venía ya con lesión de rotura de ligamento pero le dio dos ligas al Real Madrid haciendo muchos goles bueno otro cambio vamos Harry Kane quizás ya esté el momento hablando ¿no? hablando de quizás ya esté el momento no juega porque está lesionado un tremendo jugador probado en un mundial de fútbol probado por muchos años en una liga tan competitiva como la Premier porque con el Tottenham lleva siendo jugador junto a Son los dos jugadores más importantes por un buen tramo y bueno si Florentino ahora ya que ve que Jovetich no es ese gran jugador que prometía o por lo menos hay que esperar perdón Jovi Jovetich Jovi Jovetich está en el Mónaco si no es ese jugador que prometía que hay que esperarlo más sabe que necesita un delantero goleador estilo Harry Kane y este además no está tan mayor Harry Kane no yo no creo que llegue a los 30 27 ¿sabes cuál es el problema de él? los figos ciudadanicos mañana con 27 años que todo jugador que Florentino quiso negociar del Tottenham con el señor Levy es difícil es difícil se trajo a Modric Bale y Modric pero se trajo a Bell si lo más alto de Bell la tasa más alta era esto se lo vendió en esto pero no salieron mal salvo Bale pero Bale le ha dado dos champions al Real Madrid lo que digo es que se lo vendió al top la negociación fue dura hasta que le dijo mira cuánto es lo máximo aquí está cuando tienes tu carro tú casi no la quieres vender alguien te dice mira aquí está esto pero él no es de negociar fácil no es de negociar fácil y no va a querer que se le vaya un hombre como Harry Kane porque Mourinho le va a decir claro bueno si te va Harry Kane tráeme a Lewandowski exactamente porque bueno y a lo mejor Harry Kane él estaba muy identificado con Pochettino y al irse el técnico argentino llegar Mourinho vete tú a saber él es muy del Tottenham él quiere jugar en el Tottenham pero ya se está hablando incluso que podría plantearse el hecho de jugar en un iba a decir un grande en un escalón más que es un Real Madrid un Barça un Bayern un Liverpool este es otro de 20 goles por temporada y este es el 9 a pesar de lo alto te acuerdas de Erbatov que era grandísimo pero los movimientos o de Inseco tiene movimientos de fútbol asociado de bajarla de asociarse este con convencimiento se puede entender sin ningún problema es más a mí Harry Kane la primera vez que le vi me pareció hasta un poco de entrada un poco torpón o sea lo que es la imagen antes de que recibiese un balón pero luego tiene unos movimientos fantásticos de descarga o sea de delantero que va y descarga y se desmarca que tiene buena relación remata a doble pierna remata a doble pierna es acrobático cuando tiene que serlo es no falla un penal nunca regateador cuando tiene que serlo no falla penales es un jugador muy completo es un jugador muy completo goleador de la Copa del Mundo y es un jugador que yo creo que está listo ya también para dar el siguiente paso que por más que quiera el Tottenham ya llevo aquí un buen tiempo pucha si me toca las puertas el Real Madrid pues no le voy a decir no al Real Madrid o al Barcelona si querés a cualquiera de estos equipos grandes porque los dos buscan pues veremos lo que pasa pero este hombre tiene contrato hasta 2024 y claro efectivamente habrá que negociar con el señor Levy y sacar a los cortos a quienes a ver dale acá para acá para acá eso tema espinoso ese que se viene muy espinoso porque esto sería esto sería un palo para el Barça que Ter Stegen decidiese irse del FC Barcelona tiene contrato este hasta junio de 2022 y la cláusula 180.000 nadie va a pagar eso por un arquero nadie lo va a pagar si eso si eso pagan por un arquero ya sería la locura del mercado en su mejor edad para un portero 27 años valor de mercado 90 millones cláusula 180 pero no puedes pagar 180 tampoco por un arquero no no está claro que no entonces si se va haciendo una lógica si se va porque no creo que nadie venga a poner ese billete para ya sabemos para los que no saben que cuando tienes una cláusula no tienes necesidad de negociar con el equipo si el equipo no quiere vender no hay problema aparece una cláusula tú la pones y el jugador se va entonces otra cosa es ya quererlo por menos dinero y ahí si el propio jugador en este caso Ter Stegen dirá no mira yo no quiero más estar con ustedes hagamos un arreglo que yo me quiero ir para este pero donde el Barça va a encontrar un tipo como este todo viene por un periodista de Mundo Deportivo del diario catalán Lluís Canut que por lo visto cuenta que le fue a hacer una propuesta a Ter Stegen de un libro autobiográfico para el próximo año no sé qué y Ter Stegen por lo que él dice le dijo uy a lo mejor por su año no estoy aquí entonces de repente saltaron las alarmas y claro ya veremos pero quien va a pagar quien quiera llevárselo desde luego tiene que pagar más de 100 y más de 100 por un portero sería el récord pero yo te pregunto ¿por qué este es un portero? este es nunca jamás ¿por qué no quisiera Ter Stegen seguir con el Barcelona? porque igual ve cosas que no le gustan ¿tú te acuerdas del partido contra el Slavia de Praga? a ver recuérdame la memoria bueno él en zona mixta ¿os acordáis que dijo estamos hablando cosas en el vestuario o hemos hablado cosas en el vestuario que al final una cosa es hablarlas y otra cumplir se tienen que cumplir yo creo que Ter Stegen es muy crítico con su equipo y se queja de otra cosa se queja de otra cosa de que entrenan pocas horas por lo visto están diciendo en la interna pero eso era bajo Valverde o también con Setién ahora esto ya no porque bueno que también diga que lo cogió en un mal momento y dice bueno capaz no estoy acá y el otro año como dice el periodista pero hacer una noticia ya de esto hay mucho trecho ¿no? porque no es algo que le haya manifestado él a la directiva del club que eso sería ya distinto sería un pronunciamiento oficial entonces por ejemplo cuando Ramos alguna vez se peleó con Florentino y dijo me quiero ir porque es una oferta de China y todo eso y ahí está recontracapital más que nunca del Madrid esa relación ha estado tensa a lo mejor está pidiendo más dinero naturalmente a lo mejor está pidiendo una ampliación de contrato para este verano porque termina en dos y muchas veces cuando les queda dos piden renovaciones yo creo que puede ser por ahí dirá yo soy la figura después de Messi e incluso casi al mismo nivel de Messi yo soy la figura de este equipo cada partido me sacan con 9-10 puntos bueno para que me más también ahora los porteros los muy buenos porteros y los que se cuidan y este tiene pinta de cuidarse duran hasta los 40 años o sea mira Buffon no no este tiene parrato y mira Casillas si no le ves a pasar lo que le pasó a Casillas que habría seguido este tiene parrato este tiene todavía 10 años o más de 10 años de carrera con lo cual igual dice oye pues mira me quedo otros 2-3-4-5 años en el Barça luego me voy a la Premier porque tenga la cosa él de jugar en la Premier y luego hasta termina en Alemania contentísimo de la vida ahora es que sí la Premier con el manejo de piernas que tiene para salir jugando porque es que es increíble le pasan el balón él lo tiene aquí puede tener al delantero ahí a 10 pasos que él está tranquilo él ni sin muta pero no le tiembla la pierna y vos sabes a quién le encanta ese tipo de portero que te sacan la pelota en limpio desde atrás claro que no pueden fichear porque tienen que estar metidos en un problema pero sería lo único que se le ocurre ¿qué otro equipo? sí Guardiola y el City o a menos de que el Paris Saint Germain lo haya tocado pero el Paris Saint Germain también tiene sus cosas con el fair play que no puede salir a comprar por 100 millones a nadie bueno tema espinoso yo estoy resfriado pero no tengo lo que está pululando por ahí por el mundo que es el el terrible no por la enfermedad sino terrible por la propagación y porque es un virus nuevo que es el coronavirus dice Thomas Bach el presidente del Comité Olímpico Internacional cancelar o posponer los Juegos de Tokio no está sobre la mesa eso dice de momento pero se están cancelando partidos en Italia se están posponiendo un montón de campeonatos en Europa en otro continente porque el coronavirus se origina en Asia estamos hablando de que en Europa ya no se juegan partidos de un solo día que bueno esto es un evento largo de un mes de un solo día o sea que no si se cancele un partido de un día en otro continente esto es serio lo de Tokio 2020 es serio porque además está en Japón que está al lado del foco donde comenzó todo ayer hablamos de que no lo iban a posponer que si lo iban a posponer hoy están hablando que no bueno te voy a contar una historia es que vamos a dar esto va a ser un tobogán voy a decir algo en China están bajando los casos y está está bajando la propagación de la enfermedad en Corea del Sur y la gente se recupera antes eso es bueno que esté pasando donde está el foco quiere decir que en Italia pasará eso dentro de un tiempecito y cuando haya una vacuna y ya esto no se propague de esa manera imagino que ya aquello será considerado una gripe y ya está el problema es la propagación porque imagínate cuánta gente de todo el mundo hacen esto esto sería el dibujo pan y pan cuando vas de acá imagínate la gente contagiada a contagiar todos países del mundo y muy lejos de donde se originó ese es el gran problema ojo que hay hay algo ahí del litigio de letra menuda porque bajo contrato hay una no recuerdo el nombre es una una deportista china la verdad que es la que maneja el comité olímpico en China la que está encargada de 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 Japón perdón de Tokio 2020 dice mira es que en el contrato a nosotros nos dicen que tenemos que organizar los Juegos Olímpicos en el 2020 claro pero no dice cuándo no o sea como lo podemos hacer en noviembre en diciembre lo podemos hacer en octubre solamente que tiene que ser en 2020 y si mal no recuerdo los Juegos de Sydney no se movieron unos meses no se terminaron así siempre es agosto agosto fue septiembre fue septiembre y se movieron un mes quiero recordar que Seúl también fue un poquito más tarde voy a decir una cosita más lo que se quiere controlar la propagación precisamente porque es un virus nuevo entonces no se sabe como muta y si y si hay mucha gente contagiada el virus puede ser todavía peor claro y se dice que cada uno de nosotros podemos contagiar a 2,5 personas bueno imagínate por eso se toman esas medidas para que cada uno no contagiemos a 2,5 personas sino menos para que el virus se vaya a reducir bueno en el caso del periodista de España que viajó con el Valenciana a Italia y se contagió y contagió más gente se llama sí sí un periodista valenciano vamos con las redes ahí está preparándose para lo que viene Luis Suárez lo necesita su equipo sí mucho mucho mira que siempre decís que Suárez que ya se ha acabado que la rodilla que ya no anota goles que en Champions de visita no anotase tanto pero cuánta falta le hizo al Barcelona en el clásico pasado desde luego estará pensando en si su equipo llega a instancias más allá de Champions y luego la Copa América naturalmente picarla en un penal Totti no en un tiro libre en un tiro libre pero ponerle sí pero picarla en un tiro libre es que la picó en un tiro libre mira la repetición sí sí fantástico eso dice el diario hace poco había anotado un golazo de tiro libre ahí la clava aquí es el arquero Miguel Serrano ¿quién tapa? Macías no sé pero oye pero la pega muy bien y sobre todo porque igual el arquero la barrera le tapaba y de repente ve el balón aparte que aparte de picarla la pegó fuerte ¿qué dice ahí? ¿bien bie? bie bie hasta mañana adiós chao adiós chau 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 Gracias.